La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que firmaba los acuerdos de movilidad en la sede del Gobierno regional, asegura que el que afecta a la R2 dará respuesta a las necesidades de miles de personas. Dan respuesta a las necesidades de movilidad de miles de personas que desde luego van a reducir la congestión que se sufre en algunas vías y también nos van a ayudar a reducir las emisiones contaminantes y desde luego nos van a permitir aprovechar de una manera racional y eficiente las infraestructuras que ya tenemos, que son múltiples en esta comunidad. Raquel Sánchez destacó las ventajas de y para la ciudad del transporte. Peaje de la Radial 2 en el entorno de Guadalajara. La ciudad del transporte de Marchamalo se constituyó como proyecto de desarrollo logístico y como la mayor apuesta logística de la provincia de Guadalajara en los últimos años. Su carácter como plataforma intermodal para conjugar el transporte de mercancías por ferrocarril y carretera puede llevar a convertirla en uno de los principales puertos secos del centro de la península. Reflejó que el tramo afectado es de 5 kilómetros. Se encuentra entre el municipio de Marchamalo y el de Guadalajara, pero además también se sitúa en la conexión ferroviaria Madrid-Barcelona, en la R2 y con conexión con la A2. Evidentemente, para una plataforma logística esta es una ubicación ideal, sin embargo, también supone la contraparte de haber generado un importante tráfico de pesados que atraviesa el municipio, generando también una importante congestión. Para poder aliviar esta situación, el Ministerio ha trabajado con la Junta y el Ayuntamiento para aprobar la gratuidad del peaje de la R2 en el tramo de 5 kilómetros entre su conexión, con la A2 y el enlace que da acceso a estas zonas industriales. El coste lo asume el Gobierno regional. Así, hemos acordado también la bonificación del 100% del peaje en este trayecto para todas las categorías de vehículos a partir de este próximo lunes 30 de enero. En este caso, será la comunidad autónoma quien compense los ingresos que hoy SEIT tiene en este trayecto. Raquel Sánchez concluyó destacando el trabajo que se realiza en las variantes de la Nacional 320. Además de facilitar el acceso a la ciudad del transporte, también va a permitir una mayor conectividad para otras importantes áreas industriales de esa zona, como la del polígono de Henares. Además, seguimos trabajando también en la variante de la Nacional 320 para dar una solución global a la problemática de tráfico y accesos a la ciudad. Para ello, en marzo de 2022 comenzamos la redacción, como recordarán, del estudio informativo.